Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Hoy estamos en una nueva revisión de cuenta Si, se que voy atrasado con las revisiones de cuenta Se que tengo varias que me habéis canjeado por puntos del canal de Twitch Pero bueno, a ver si le damos caña Hoy estamos con la cuenta de Federico nada más Estaba como turbao, si no recuerdo mal A ver si lo encuentro Turbao, rango de aventura 50 Free to play 100%, constancia, perseverancia Vale, vamos a ver este free to play Bueno, de momento tiene... Bueno, tiene Albedo, tiene Zhongli, tiene Klee, Jin, Benti Luego los 3 estrellas que son 5 estrellas... Los 4 estrellas, perdón, que son 5 estrellas ocultos Como Bene, Xinqiu y Xiangling Así que de momento por aquí nada mal Veo que los tiene así a primera vista Veo que los tiene quitando a Jin A los demás al 89 Deduzco que esto es lo típico de no lo suba al 90 Porque así la experiencia que voy sacando Aunque sea poquita por el mundo Pues no siento que se desperdicia Vale, es una fórmula que pasa que al final cuesta tanto subir A base de experiencia de matar mobs en el mundo Que realmente no sé si renta mucho Pero bueno Vamos a empezar con Klee Vale, 2322 de ataque No está nada mal 53,164, vale La veo bastante compensada Con 90, bueno, daño piro Vale Cuentos de Dodoco El libro último que nos dieron gratuito Bien En cuanto a los dupes No tenemos dupes Talentos A ver, 9, 8, 9 Empezamos duro Empezamos fuerte Bien Bastante bien Artefactos Dos de la bruja carmes y dos de gladiador Es una de las normales Una de las setups normales Que se suele llevar en Klee Normalmente son o cuatro de bruja O dos de bruja, dos de gladiador A gustos En cuanto a los artefactos Bueno, vamos a verlos Pero vamos a imaginaros el ataque por aquí Daño piro Y daño probabilidad En este caso probabilidad Perfecto Porque le queda con 53,164 Así que perfecto Vamos a ver Ataque Uff No está nada mal esta flor Un montón de ataque Daño crítico Probabilidad recarga Bastante bien La pluma Un poquito de vida Probabilidad Mucho daño Y mucho ataque Bastante bien también El reloj que hemos visto Que era de ataque Con un 10% de probabilidad Y un 28 de daño O sea, un 10% de probabilidad Es una salvajada Y un 28% de daño También es una salvajada Está muy bien En general de momento Las tres que hemos visto Muy muy bien Daño piro Con maestría Que nunca viene mal Ataque Y daño Y aquí tenemos la primera Que decimos Que lástima De defensa No obstante El bono De daño De daño Con maestría Ataque Daño No está nada mal Y el casco De daño crítico Con maestría Ataque Y un montón De daño crítico De probabilidad Crítico Con un montón De daño crítico Tiene un 31 de probabilidad Y un 31,9 de daño Con maestría Y ataque Y ataque plano En general Son artefactos Bastante Bastante buenos Pues poco que decir La verdad En esta click Lleva 2 De gladiador Ternes de la bruja Poco que decir Te diría que Bueno Que no le hace falta Llevar tres de la bruja Le podrías cortar Con uno De cualquier set Este es de la bruja Sí Bruja Bruja Como Como el otro Es parecido Pero vamos Teniendo en cuenta El nivel de los artefactos Yo es que no le tocaría nada Al final Creo que queda Bastante compensada 5364 Bueno Quizá un poco más De daño crítico Quizá un no sé qué Bueno Al final Es conseguir artefactos mejores Pero que Realmente has conseguido Ya muy buenos artefactos El arma Nos de ataque Claro Aquí si tuviéramos Un arma que nos diera Daño o probabilidad Pues sería más fácil Subir esas estadísticas Pero Tampoco tendríamos Los 2322 Que tenemos de ataque Con un arma De 4 estrellas Esto es fácil O más fácil Entre comillas De conseguir Con un arma de 5 Con una de 4 Lograr a Pasar a De 2300 de ataque No es sencillo Yo sinceramente A click Poco le diría Creo que la tienes Bastante bien Quizá el tema De los talentos Oye Pues ya que le estás subiendo Acabarlos de subir Al 9 Y depende de Estoy mirando No tienes ningún Carry más Así como Así como Típico Quizá usas A Sean Link De carry No lo sé Igual tienes Algún otro Que no me lo has Puesto aquí Pero si es tu Carry principal Incluso podrías Plantearte El tema De alguna Corona Veremos los demás Como los llevas Pero vamos En general Sinceramente Muy muy bien En esta clip Vamos a ir a Bennett Bennett lo tienes Con Bueno Lo que no miras La maestría Al final 77 Bueno Bennett lo llevas Con 1234 de ataque 33 96 284 de recarga Bono de curación Vale Aquí ya estoy viendo Cosas que Probablemente Yo no llevaría En mi Bennett Sin bono daño Piro Vale Vamos a acabar De mirarlo Y empieza a comentar La hoja afilada Celestial Vale Aquí sacas Mucha recarga Bueno Al final Es un arma De 5 estrellas Que le buffa El ataque Con lo cual El buffo Que va a dar Cuando tira La ulti Va a ser mayor Al tener más Ataque básico Que además Es una buena arma En cuanto a dupes Tenemos 5 Talentos Uff Mira Esto estaría Al 6 Y al 10 Aquí tenemos La primera corona Vale Oye guay Y en cuanto a artefactos Lo llevamos Con 4 de nobleza Vale Lo típico En Bennett Vale Pues vamos a empezar Vamos a empezar Por partes Vale Para mi Para mi A falta de Evidentemente De ver en que composición Lo llevas Etcétera Etcétera De recarga Creo que esta es pasadísimo O sea Vas a tener Seguro O sea Vende recarga Bastante bien Con casi un 300% De recarga Vas a tener Para tirar la ulti Por energía Vas a tener la cargada Para tirar la ulti Y te van a quedar Un montón de segundos Para poderla tirar Porque estará en CD Estoy casi Vamos Es que pongo la mano En el fuego Seguro que te pasa Con lo cual Yo le quitaría recarga Vale Entonces vamos a ir a ver Como lo llevas De artefactos Probablemente Lo llevarás también Un reloj de recarga Deduzco Ahí está Reloj de recarga De vida Y de bono de curación Vale Has intentado montar Un Bennett Healer La vertiente Healer y tal Personalmente No es la que me gusta Bennett cura Lo que cura Lo que cura Es al 70% De ahí no paso Vale Te cura hasta el 70% Y punto Bennett es un personaje Que por sí mismo Puede hacer daño Y al final La diferencia Entre bufarlo Como has hecho tú Más vida Bono curación Para que llegues Antes al 70% Además Teniendo las constelaciones No recuerdo Creo que es de las primeras Hay un momento En el que Bennett Cura hasta el 70% Y a partir de que tienes el 70% Es cuando te empieza a dar El bufo de ataque Hay otro momento Que creo que es una De las primeras constelaciones No es No, no La última seguro que no Vale La última es la que te imbuye en fuego Con lo cual seguro que no Vale Hay una de las constelaciones Que lo que hace es que ya Desde el principio No necesitas llegar al 70% Para que te esté aplicando El bono De daño O sea Ya desde el primer momento Aunque estés bajo de vida Te va curando Y además Ya desde el primer momento Tienes el bono de daño Que te da la ulti Vale Con lo cual No es tan imprescindible Para mí El que cure Esos tics Que te curen más rápido Que te levanten la vida más rápido Y ya cura bien Eh Insisto Además la recarga Creo que vas pasadísimo Eh Estoy convencido Que vas a tener la ulti Permanentemente Pero es que no puedas tirarla Porque tendrás el cooldown Verás el rojito De que la puedes tirar Pero te pondrá ahí 4 o 5 segundos El tiempo que te quede de CD Con 300 casi de recargas Una salvajada Vale Entonces El arma no se la tocaría Porque está muy bien Un arma de 5 estrellas Además Ya digo Vened puede pegar Con esta arma Va a pegar Te va a bufar más Para que la ulti Te dé más Más bono de daño Eh Ya te da una buena recarga Vale Entonces ¿Qué le tocaría? ¿Qué le cambiaría yo? Porque este Vened no va a pegar No tiene bono de daño Viro No tiene prácticamente ataque Este Vened no va a pegar Vale Y Vened puede pegar Puede pegar bastante Además de aportarte El curarte Y el bono de daño Que aporta Eh Por su ulti Y por nobleza Además puede hacer daño Entonces ¿Yo qué cambios le haría? Bueno De entrada Recarga Probabilidad de daño Y vida Vale Este estaría más o menos bien Eh Buena probabilidad Vida y daño Vale Esto estaría correcto Aquí Aquí no tocaría nada Estos dos Y aquí Aquí es donde tocaría Aquí Le quitaría el raw de recarga Y le buscaría de ataque Le buscaría de ataque Con super stats De daño crítico Probabilidad de crítico Eh Recarga Vale Para Pues oye Con esto te pondría Si perdés esto Te pondrías en 230 Seguiría siendo una muy buena recarga Pues además de super stats Le sacas algo Pues mejor Daño crítico Probabilidad de crítico Recarga y tal Pero el raw de ataque El cáliz Se lo buscaría De bono daño piro Bono daño piro Con probabilidad Más o menos con lo que tiene Probabilidad De hecho Si este fuera de bono daño piro Con esta super stats Te diría que es perfecto Vale Daño crítico Probabilidad de crítico Ataque y recarga Sería genial Y el casco En vez de bono de curación Se lo buscaría Vamos a ver como lo tienes 33 96 Bueno dependiendo De las super stats Que consellas en los otros Si le sacas un 10 Algo más de un 10 Que lo pongas en un 40 De probabilidad 40 40 de pico Se lo pondría De daño crítico Con super stats De ataque Probabilidad de crítico Recarga Le buscaría Que pegue Básicamente Que pegue Que aparte de buffar Aparte de curar Pegue No creo que haga falta Llevarlo a vida A Bennett Ni con 300 prácticamente De recarga de energía Le buscaría ataque Daño piro Y daño crítico Simplemente Además Ya te digo Simplemente Con que Con que aquí le busques Es uno De ataque Que te de daño crítico Probabilidad de crítico ¿Vale? Es el 33 Con la probabilidad Aquí que le saques algo de probabilidad Ya lo pones En un 40 40 y pico Este que sea más o menos igual Pero de Bono de daño piro Y aquí le podías poner De daño crítico ¿Vale? Además aquí tampoco tienes probabilidad Con lo cual guay De daño crítico Con algo de probabilidad Y lo dejas Con Con el bono de daño piro Por un lado Con los 240 40 de recarga Más o menos Lo dejarías Y lo pones Sobre un 50 Y aquí tendrías 60 más 50 150 ¿Vale? 50 150 240 El bono de daño piro Y aparte El ataque También te subiría 1400 1500 Y este BN Te va a pegar bien Y aparte Vas a Vas a curar Vas a seguir curando igual Y todo No se va a notar la diferencia Yo creo que Sinceramente No se nota ¿Vale? Yo es el cambio que haría Sinceramente No Para mi Es un error grave Llevar a Bennett a vida Y a Ya bueno De sanación Ya prácticamente En cualquier otro healer Que sea más enfocado A healer Como Diona Y tal Me parece un error En Bennett Que además puede pegar bastante Me parece más error aún Vamos a ir albedo Albedo Lo tenemos en casi 2000 de defensa Que no está mal 46 210 ¿Vale? A ver también Que arma lleva Porque dependiendo del arma Bueno Deño geo Vale Y va a decir Porque dependiendo del arma O se queda un poquito corto Ese 46 O está bien Vale Llevamos la espada del alba Que es una de las más normales Más comunes en albedo Que nos va a dar un 28% más De probabilidad de crítico Con lo cual ya nos estaríamos yendo A un 75 75 210 Niquelao Con 2000 de defensa Me parece muy buen albedo No tenemos dupes Correcto Talentos Coronado La habilidad elemental Me gusta Al 8 la ulti ¿Vale? En cuanto a artefactos Tenemos solamente un set De un bono de 2 de petra Lo normal es 2 de petra 2 de nobleza ¿Vale? También te digo Mi albedo Probablemente el tuyo también La ulti pega Poquito Poquito Se nota cuando tienes el dupe Que te cogen la ulti También una parte de la defensa Como daño Entonces si que se ve La ulti pega Si no La ulti no pega mucho Entonces Si tienes buenos artefactos Mejor dejarlo así Que con artefactos más pochos Para hacer el bono de nobleza ¿Vale? Porque entonces Si ganas un pelín de daño En la ulti Que apenas se notará Pero el daño A la explosión de la flor Que ahora mismo seguro Que tu flor Pega bastante Va a perder daño Y al final es lo que importa ¿Vale? Entonces vamos a mirar Que artefactos le tenemos Bueno de entrada Esto es obvio Defensa Bono daño geo Y daño crítico ¿Correcto? Vale Defensa Daño crítico Probabilidad Y algo de ataque Bastante bien Ataque Probabilidad Daño Y defensa Bastante bien Y a ver Aquí por ejemplo Estos dos que serían Los que Se podría hacer el cambio Uno de los dos a nobleza Para hacer el 2 y 2 Vamos a ver como son De defensa Con un 10 de probabilidad Un 18 de daño Maestría y vida ¿Vale? Está bastante Sobre todo el 10% de probabilidad Y el 18 de daño Está bastante bien Bono de daño geo Con probabilidad Con ataque Con un 20 de defensa Un 11 de daño crítico Este es intocable Este es buenísimo Lo único Pues si consigues Uno de nobleza Aquí De defensa Nobleza Y que tenga unas stats Similares Pues sí que se lo cambiaba Si no Este está muy bien Para conseguir uno de nobleza Que aquí te aporte mucho menos Que pierdas este 10 Y este 18 Y a cambio ganes Un poco de daño La ulti No, yo no haría el cambio ¿Vale? Lo dejaría así Y para acabar el casco Perdón que me ahogo Para acabar el casco Daño crítico Con muy buena defensa Algo de recarga Ataque plano Bueno, un poquito de esto La defensa está bien Bueno, pues lo mismo Que con Klee En este caso Creo que está Está bastante bien Siempre es mejorable De 20 Siempre te pueden salir Artefactos mejores Subir las estadísticas Pero en general Está bastante, bastante bien Vamos a ir a ver a Zong Lee 37.000 de vida Casi 38 Muy bien De ataque un poquito justito Esto lo voy a comprar Un poco con el mío De ataque No está mal Pero quizá un pelin justito ¿Vale? 51 85 142 Bastante recarga Bono daño geo Vale A ver De vida vas bien De ataque un pelin justito Y aquí también Un pelin justito ¿Vale? Vamos a ver Cómo lo llevas Vale La borla Cómo dio las borlas Tío Si te da vida Pero es que estamos En lo de siempre Depende como lo quieras Si lo quieres Un Zong Lee Full escudo Que simplemente te importe El escudo Vale Te lo compro Pero si quieres que aparte del escudo Te aporte daño Porque Zong Lee Como digo Si con Bede Te he dicho que Bede Te es capaz de hacer daño Lo de Zong Lee Es otro nivel O sea Te mete el escudo Te puede meter un escudo muy tocho Pero además puede hacer un daño Del averno Considero la borla Una opción mala O sea Considero que hay muchas De cuatro estrellas Relativamente sencillas De conseguir O no muy difíciles De conseguir Para un free to play Que superan a la borla La borla es la Me agarro A lo último que puedo Vale Tampoco sé qué armas tienes Pero bueno Vamos a seguir mirando No Artefactos no Constelaciones No tenemos dupes Talentos Al nueve y al ocho Bien Artefactos Te he visto que llevas Cuatro de Cenacia de Geo de Armada Vale Y lo llevarás A vida Bono de Año Geo Y probabilidad de crítico Vale En este caso A ver Si hubieras llevado Que es una opción Ojo Que se puede llevar Y incluso En algún momento Me haría gracia llevarlo Llevarlo a vida 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 Vale Es que tengo un Zongli De 55k de vida Que meten los escudos De la hostia Y solo quiero parar los escudos Para que mi carry Por ejemplo Una daño Pueda estar disparando Modo torreta Y le da igual todo Porque no le revientan el escudo Ni a la de mil Te diría Vale Oye Pues genial La borla que te va a dar Te va a dar vida Vida por aquí Vida por allá Te olvidas del daño del Zongli Simplemente Aprovechas para meter el buffo Por el set Y meter un escudo De la hostia Vale Te diría Vale Te lo compro Ahora con esta Que es la más común De llevarlo a vida A bueno daño geo Y a probabilidad de crítico Con lo cual Aparte de aportar Un muy buen escudo Está aportando un daño Y tal Hostia Yo le buscaría otra arma Vale Así más free to play A ver El problema es que por aquí De lanzas Solo tienes a Xianglin Que tampoco Así que se me ocurran Más free to play Ponías por ahí 100% free to play Con lo cual deduzco El pase no lo compras Yo te diría Déjame pensar A ver Una opción sencilla Sería Bueno La de Liyue La La lítica No me salía el nombre La lítica Si has tenido mucha suerte Te ha salido Difícil Es difícil Es un arma Que no suele salir La lítica Si tienes la lítica Se la cambiaba Sin dudarlo Y si no Otra opción Que no es la mejor Ni mucho menos De 4 estrellas Pero a mi me gustaría Más que esto Preferiría perder Este 46% de vida A cambio De que pegue más Zongli Además lo tienes Bastante bestia de vida Otra opción Sería la La de La de las gangas De Paimon La de Lo diré mañana La que te da daño crítico Eh Joder Ah no me saldrá el nombre No me saldrá el nombre Pero bueno Ya Supongo que ya sabes Cuál es La de Vamos a mirar A ver No estará ahora en la tienda Cuando te quedas en blanco Tío Gangas de Paimon La del peñasco Si Pues mira Justo está en la tienda Vale La lanza del peñasco Eh Te da Esto Bueno Eh No vas a aprovecharlo normalmente Pero si que es probable Que con Zongli En algún momento Eh Ya sea con la ulti Ya sea con lo que sea Eh Puedas llegar a matar A algún enemigo Y pilles algo de este bufo Normalmente no lo vas a aprovechar mucho Pero bueno Igual Esporádicamente Si que lo aprovechas Pero te va a dar más ataque básico Te va a dar más daño crítico Si vas a perder algo de vida Pero a cambio vas a ganar mucho más daño Pierdes un poco de escudo Un poco Un poco Vas a ir haciendo un escudo muy bueno Y vas a ganar muchísimo daño Vale Yo Personalmente le pondría esa mejor Eh Y al final 24 chapitas de estas Oye Aunque sea forma free to play Las juntas seguro Eh Vamos a seguir revisando Momento de Lapsus Que me había quedado completamente en blanco Y no me iba a salir el nombre Ni a Emil La del peñasco Eh Vale Vamos a seguir mirando artefactos En general vamos a mirar Eh Tienes 5 Los 5 iguales Son los 5 de Si Son los 5 Si no me equivoco Los 5 son del set De tenacidad Bueno Dejadme en comentarios Si me estoy rayando Porque como se parecen Hay algunos que se parecen Creo que los 5 son de tenacidad Podrías cortar Bueno veremos si son Este por ejemplo Daño crítico Probabilidad Recarga Este está bastante bien Por aquí nos da Recarga Mucha recarga Baja Probabilidad Baja ataque Por ejemplo este Por ejemplo este Zongri Zongri tampoco le iría a buscar Tanta recarga Vale Si tiene los 5 Si no me estoy volviendo loco Y tiene los 5 De tenacidad Por ejemplo Le podría buscar una pluma Que en vez de De aportarte esto Eh Te estuviera aportando Por ejemplo En vez del 21 de recarga Pues oye O daño crítico O vida incluso Vida porcentual Y la que pierdas La borla Una parte la recuperas Aquí Etcétera Vida con daño Probabilidad Y ataque Este está bastante bien Daño geo Con vida Ataque Ago de recarga Vale Y probabilidad De crítico Con buen ataque Daño crítico Vale En general Bueno Bastante bien Simplemente ya te digo Como tienes los 5 Del mismo set Pues oye Este que quizá Se te ha ido mucha recarga Y lo que te aporta Es un poco de probabilidad Y un poco de ataque Pues oye Le cortaría set Le buscaría uno Que también te dé Probabilidad Ataque Quizás menos importante Que te dé sobre todo Pues oye Si te da probabilidad Te da daño crítico Y te da vida Te da vida porcentual Sobre todo Una vida porcentual alta Le podrías hacer el cambio De la borla Estarías ganando Mucho ataque Mucho ataque Estarías ganando Mucho daño crítico Y una parte De la vida Que estás perdiendo Por aquí Se la recuperarías Por aquí Vale Y yo creo que te quedaría Un zongli Más apañado Vale Al final La idea sería Intentar buscar Mantener este 50 Pero que se vaya A un 100 140 150 Aunque sea con un poquito Menos de vida Haciendo ese cambio Igual lo dejas En 35k de vida 50 150 Con algo menos De recarga Y para mi Creo que sería Un zongli Que seguirían poniendo Un escudo Prácticamente igual Y aparte te aportaría Te aportaría Mucho más daño Vale Luego los talentos Pues oye Ya que está subiéndole Este vale la pena Subirlo al menos Al 9 No te digo que lo corones Al final las coronas Cada uno decide Dónde ponerlas Pero al 9 Vale la pena La última Zongli Meteos Que es como panes También lo subiría Vale Pero en general También bastante bien Vamos allá A Shinkyu 1270 de ataque 3374 Aquí estoy viendo Bajito Y bajito Con una recarga De energía alta Pero tampoco No es la burrada Que habíamos visto En Bennett Con su 1 De daño Hidro Aquí De momento Hay algo que no me cuadra Veremos por donde está La espada Del sacrificio Perfecto Ideal para Shinkyu No hay pega 3 dupes Los talentos Al 7 Y al 8 Vale Por cierto Vale Ya se me ha ido el dedo Lo que no había visto Lo que no me fijo Es el tema Armas Al 90 Al 90 Al 90 Al 90 Y al 90 Vale guay Pues vamos a ver Los artefactos La única explicación Es que no estén subidos Los artefactos Porque si no No entiendo 20 20 20 20 Y pues donde se te han ido Las estadísticas Tío El arma nos da recarga Hostia Es que Es que no No lo tengo claro Vamos a mirar Recarga de energía Vale La primera Recarga de energía Bono daño hidro Vida Aquí Está la primera Que no entendía Vida ¿Por qué? ¿Qué explicación Tiene vida? Defensa Probabilidad y daño ¿Vale? Lástima la defensa Daño Recarga Probabilidad Mucha recarga Quizá Aquí el reloj Que hemos visto Era la recarga Con ataque Y todo lo demás Bueno quizá la maestría Pero lo demás es pocho ¿Vale? Buena probabilidad Todo lo demás Pocho Vale Es que Las superstats O sea los artefactos En general Las superstats Son un poco pochitas ¿Vale? Y además luego esto Que no tiene ningún sentido O sea esto de que sea de vida Y además siendo Me llevas Eh Ah no Dos de nobleza Dos de corazón De las profundidades ¿Vale? Pero no Me llevas en verdad Tres de nobleza Tres de nobleza Uno Dos Y tres Y dos Con lo cual Uno de nobleza Podrías quitarlo Por cualquier pieza Y me pones uno de vida Tío No 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 Que me va a implosionar la cabeza A estas horas de la mañana Por favor no me hagáis esto Eh Vamos a ver Eh De entrada De ataque Un poquito justito ¿Vale? Lo veo Eh Por superstachio y tal Tendrías que intentar buscar algo más de ataque De recarga Volvemos Doscientos cuarenta En general Te diría que está bien Doscientos cuarenta Con la espada del sacrificio Que normalmente Vas a La mayoría de las veces Vas a tirar dos veces La habilidad elemental Creo que vas Vas Que podrías tirar con menos recarga ¿Vale? Creo que podrías tirar con menos Esto ya es cuestión de probarlo ¿Vale? Eh Yo en lo personal Tiraría con menos recarga Y creo que con las dos habilidades elementales Y depende en que composición de equipo lo lleves Vas a tener la ulti Yo Los cambios Y sobre todo aquí O sea Treinta y tres Y treinta y cuatro ¿Vale? Yo los cambios que le haría serían De entrada O sea Esto fuera Ya Fuera Al carré Eh Además Puedes cortar set Puedes meterle de cualquier tipo Eh Daño crítico Probabilidad Depende de como te quede lo demás ¿Vale? Y por aquí Yo Tiraría más Además que es pocho En cuanto a subestats Es muy pocho Yo tiraría más Por un reloj de ataque ¿Vale? Buscaría un reloj de ataque Con Priorizando en la subestats Recarga de energía Reloj de ataque porcentual Priorizando ataque Recarga de energía Probabilidad de crítico Y si te sale daño crítico Ya es la hostia ¿Vale? Pero probabilidad y recarga Para Para no perder Muchísima recarga Para mantenerte Sobre los doscientos De recarga ¿Vale? Los doscientos Intentar subir esto A un cuarenta Cuarenta y cinco ¿Vale? Y entonces En el casco Eh Perdón El casco Que está aquí En el casco Le quitaría esto Obviamente Le pondría daño crítico Si no No consigues subir La probabilidad Pues le pondría Probabilidad ¿Vale? Pero si no Lo más fácil sería Ponerle daño crítico Buscando por aquí Pues nuevamente Probabilidad Tienes recarga Tienes un poquito de daño Tienes mucha defensa O sea Tampoco Daño crítico Buscando nuevamente Tienes recarga Probabilidad Y ataque Y tal ¿Vale? La idea Pues hombre Intentar subirle un poco El ataque Menos mil cuatrocientos Mil trescientos y pico Mil cuatro Con el reloj Pondrás mil cuatrocientos Cuatrocientos y pico Buscarle un cuarenta Cuarenta y algo Y aquí Ciento Solamente con el casco Ya te pondrás En ciento treinta Ciento cuarenta ¿Vale? Y yo creo que Con unos doscientos Manteniendo unos doscientos De recarga Más la espada Del sacrificio Que vas a poder tirar Dos veces La habilidad elemental Yo creo que No vas a ir Falto de recarga ¿Vale? Que me dices No, si Tarda mil años Y lo llevo en un grupo Que no genera mucha energía Me cuesta mucho Cargar la ulti Y tal Vale, pues en ese caso Te diría Vale, mantén el reloj De recarga Pero el casco este Me lo cambias O sea, no me pongas Un casco de vida Por Dios Daño crítico Probabilidad Teniendo ya un treinta y tres Yo tiraría más Buscándole Substat de probabilidad Para ya te digo Tentar al menos Llegar a un cuarenta Cuarenta y poco Y daño crítico Para que meta unas buenas hostias Que Shinkyu también Como he dicho Los otros También puede meter unas Muy buenas hostias ¿Vale? Pero el de vida Vamos, se lo quitaba Del tirón Vamos a Jin La estoy viendo Con muchísima vida La estoy viendo rara La estoy viendo Con muchísima vida Y muchísimo ataque 1830 de ataque Está muy bien 16113 Con mucha recarga Uf, aquí estoy viendo Muchas cosas muy altas No llevas bono De daño a Nemo De nada por el estilo ¿Vale? Aquí de momento Una descompensación brutal ¿Vale? 16113 Vamos a ver Eh, deseo ponzoñoso Que nos aumenta El daño a la vida Elemental Y la probabilidad Crítica ¿Vale? Aún aumentando ¿Cuánto era? Un treinta y Un treinta y dos Y un doce La probabilidad Joder Estoy torpe Con lo de salirme Aún aumentando Un doce Nos quedan Un 28113 Que sigue estando Descompensado Para la vida elemental Tenemos un dupe Los talentos Al 4 y al 8 ¿Vale? Se ha que entender Que tampoco es que La vida elemental La use es demasiado Que sobre todo Te centras en la ulti Con 4 de doncella Sería el último set Que yo le pondría Sinceramente Sería el último set El último set Que le pondría A Jhin Vida Ataque Ataque No sé por qué Le llevas vida aquí Uff Aquí Aquí Jhin habría que Hacerle un rework Total A Jhin habría que Hacerle un rework Total O sea De entrada El set de la doncella Sería el último set Que le pondría Le pondría antes 4 del verde esmeralda Le pondría antes 4 de nobleza Le pondría antes Incluso 2 de sanguinación Y 2 de llamas albinas Si la quiero montar A daño físico En fin Mil modos Antes de ponerle Doncella ¿Vale? No obstante Si la quieres montar A doncella Porque la quieres Full healer Porque por lo que estoy Viendo por los talentos Pasas un poco La habilidad elemental No pegas con ella Básicos La habilidad elemental Te da un poco igual Tampoco la llevas A bueno de daño a Nemo Y simplemente La quieres como una healer ¿Vale? Porque veo que Aparte de Bennett Por aquí no tienes Ningún healer más Simplemente la usas Para tirar Sacarla Tirar la ulti Que cure Y pista Esto no Esto sí Perdón Este es el cádiz Este es el reloj Esto no tiene sentido Jin cura En base a su ataque No en base a su vida La que cura Base de vida Es Diona Por ejemplo Jin cura ataque Con lo cual Esto debería ser De ataque porcentual No de vida No te aporta nada Esta vida ¿Vale? Ataque sí Ataque también ¿Vale? Y aquí la han buscado Vida maestría Vida daño Vida daño Recarga ataque Es que si simplemente La quieres para eso Para que cure la ulti Y ya está Yo le habría puesto A full ataque Y aquí Le habría buscado Con un ataque porcentual Lo más alto posible Y aquí exactamente Lo mismo ¿Vale? Entonces yo a Jin Le haría un reward Ya te digo Personalmente Es que depende De como la vayas a usar Tienes a B En el que lo llevarás Con 4 El verde esmeralda Pues Hay tantas formas Que es que me tiraría A media hora Únicamente hablando De Jin ¿Vale? Simplemente Si la quieres usar Así como deduzco Que la estás usando Ojo Le buscaría ataque La mayor cantidad Posibilidad de ataque Esto evidentemente Se lo quitaría Se lo pondría Ataque porcentual Y no de vida Y entonces Como mucho Aquí sí que igual Te podrías plantear El daño El tema De bonocuración Si no ataque Estaría bien ¿Vale? Pero ataque Full ataque Jin cura base de ataque No base de vida ¿Vale? 20 Lo llevas Una cosa Más o menos Sibirida 480 de maestría Está bastante bien 1248 de ataque 65 119 Si veo que lo estás llevando Un poquito Como se llama Kazuha Ahora Ni a full Ni a full maestría Ni a full Ni a full ataque Con Bono de daño A Nemo Vale El último acorde Guay No tenemos dupes Talento los 2 al 8 Y hemos visto que ya vas 4 del set verde esmeralda ¿Vale? Lo llevamos a maestría A bono de daño a Nemo Y a probabilidad de crítico Maestría Maestría daño a probabilidad Maestría daño a recarga Probabilidad Lo tenemos subido ¿No? Al 89 ¿Vale? A ver Es Es una forma Esto se está usando Sobre todo ahora Con Kazuha Mucho Yo sigo pensando Lo mismo Incluso Incluso Vamos Es mi punto de vista Yo sigo pensando Con Kazuha No lo sé Porque no lo he podido probar Pero Kazuha creo que pega Más duro ¿Vale? Entonces Yo creo que O tiras Por full maestría Rollo como llevo yo Mi saca rosa Full maestría Y que Y que el tema sea Reacciones elementales Que con 20 Haces muy buenas Reacciones elementales Con los torbillinos Y tal Con la ulti Y tal O full maestría O tiras a full daño Que también puede hacer Bastante daño Hacer una cosa Incluso Meterle Full daño Por ejemplo Porque veo que más Has priorizado el daño Full daño Por artefactos Y que sea La maestría La de aquí Más alguna Superstat Que te haya caído ¿Vale? Pero yo le tiraría Más con un reloj De ataque Quizá Yo le buscaría El ataque por aquí Y le buscaría A daño crítico Probabilidad de crítico Y tal Y bueno Pues si en alguna Superstat Por aquí te cae Pues como te ha caído Algo de maestría Pues oye Bienvenida sea Con eso Más Más lo del arma Pues ya tienes Algo de maestría ¿No? Pero yo ya digo A mi me gusta más montar O a full maestría O a full daño Eh Mitad y mitad Siento que se está desperdiciando Se está desperdiciando algo ¿Vale? Las dos formas son buenas Tanto a full maestría Como a full daño Al final Las dos sirven Unas te servirá más En ciertas situaciones Otras te servirá más En otras Pero al final Las dos son válidas Una cosa híbrida También También puede servir Está claro Pero a mi Me agrada más Ya digo Centrarme Solo Solo a una cosa Entonces yo personalmente Aquí le habría puesto Ataque Porque se te queda Se te queda Un cojito de ataque Aquí tiene Una muy buena probabilidad De falta algo más de daño ¿Vale? Entonces le habría buscado Por aquí ataque Y aquí que veo Que ha sido mucho A mucha maestría Le habría buscado más El tema ataque Daño crítico Probabilidad de crítico Le habría dejado Pues hombre Si en alguna me sale A ver si tienes alguna No Si en alguna me sale aquí Pues con 20 Lo típico de una La primera Que no te suban luego No como aquí Que deben haber Un par o tres de tiradas En maestría Y aquí lo mismo Un par o tres de tiradas En maestría Si te queda con 20 Y tal Pues bueno Todo que suma Más el arma Guay Pero enfocarlo más A full daño Y si vas a full maestría Pues le habría hecho full maestría Le habría metido maestría Por aquí Le habría metido maestría Por aquí Y le habría montado A full maestría Ya digo Es lo que yo creo De 20 Y las pruebas que he hecho Yo 20 lo he probado De las dos formas De las tres formas Lo he probado a full daño Lo he probado a full maestría Depende en que situación Creo que va mejor una Va mejor la otra Y le he probado Una cosa más o menos híbrida Y de las tres La que menos me ha gustado Ha sido la híbrida Ya digo Es mi opinión Cada uno Evidentemente es libre De hacer lo que quiera Pero es mi opinión Vale En cuanto a estar dentro Es que nos habíamos mirado Estaban al 8 Vale Bien Y ya para acabar Shangling 1085 de ataque Con algo de maestría Un poquito justita De ataque Ya lo estoy viendo Con muy buena recarga El daño Y la probabilidad Un poco Pochetes También Tiene muy poco ataque Muy poco daño Muy poca probabilidad Así que tiene un daño Piro Tampoco tiene una recarga Excesiva Veremos Veremos donde está el problema Aquí estoy viendo Como con Shinkyu Habrá alguna cosa rara Seguro Prototipo estelar Bueno Para mi no sería No sería la mejor Salvo que la uses de carry Cosa que dudo Creo que hay otras armas mejores Pero bueno Más que nada Porque el tema de la pasiva Si que la recarga Pues bueno Te sirve Pero esto sinceramente Esto y nada Sería lo mismo Vale Pues Yo le buscaría Si tienes otra Pues oye Mejor Si no Pues bueno De momento Tira con esto Full dupers Guay Me gusta Talentos Mira Otra coronita por aquí Al 8 y al 10 Vale Artefactos 4 4 de la bruja Perfecto Y a ver Donde está el problema Donde está Recarga Bueno Yo pido Defensa Sabía que había algo Que no me cuadraba Porque le llevas un casco de defensa O sea Me queréis volver loco Me queréis volver loco O sea La única explicación Es que le hayas puesto este casco Para decir Oye mira Que es que estoy intentando montarla ahora Y le voy a hacer con el set de 4 De la bruja Pero no me ha salido un casco de daño crítico Probabilidad de crítico Y tal Te pongo este Para que veas que voy a este set Entonces vale Te lo compro Si la llevas Porque si con esto Te agarro el cuello Vale O sea no Defensa por Dios No Vale Recarga 236 Vale Supongo que vas a Una opción sería ataque Si vas a intentar tirar ultis a saco Que deja el link la ulti Y mete hostias como panes Vale Puede estar bien El reloj de recarga Un poquito Bueno Maestría Y ataque Vida y vida Bueno No es que sea para tirar cohetes Pero vale Bueno daño piro Recarga defensa General son pochetes Vale Habría buscado daño crítico Probabilidad de crítico Ataque y tal Maestría no estaría mal Pero bueno Aquí veo también mucha defensa Aquí este Vamos Me va a dar un infarto Las superstats Estupendas Divinas Geniales Pero no de defensa O sea no Esto por muy buenas que sean Esto no sirve para nada En el momento en que tenemos esto aquí Vale O sea no Si sumas todo esto Da menos que esto Aquí tienes un 58% Que podría estarle metiendo 58% Porque es defensa Si fuera de daño crítico Sería un 60 y pico Si fuera de probabilidad Un 30 y pico Vale Esto hay que buscarle De otra cosa Ya sea daño Ya sea probabilidad Dependiendo Lo que te falte Como te quede De cuadrado Por el resto de superstats Ya tú sabes Pero esto fuera Vale Daño, probabilidad Recarga Vale Esto un poquito más decente Vida Daño, recarga En general veo que Te falla mucho Que no has sacado tampoco Prácticamente nada De ataque de superstats Vale Shandling Pues ya te digo De recarga vas bien Eh El casco Tal y como lo tienes ahora mismo El casco se lo pondría De probabilidad de crítico Vale Intentaría mejorar Los artefactos Los artefactos en general Son un poco pochos Quitan aparte de este Que es horrible Eh Por lo demás Son un poco pochetes Vale Intentaría buscarle Mejores artefactos Que no hubieras tenido Pues tantas tiradas Aquí por ejemplo Un 10% de vida Más vida Eh Por aquí también Otro Otra vida Por aquí había uno Que no sé cuál era Que tenía un montón De defensa Eh Buscaría un poquito De mejores superstats Vale Para buscarle un poquito Más de ataque Un poquito más De daño crítico Y tal Eh Lo otro sí Le puedes mantener La recarga Depende A ver Si buscándole El superstats Ves que te empieza A salir aquí Un montón de recarga Por aquí Un montón de recarga Y tal Pues oye El reloj Si lo cambias A ataque El reloj puede ser De ataque o de recarga Depende un poco De la situación Pero Pero por lo demás Oye Eh Le daría mucha caña Vale Aquí creo que hay que farmear Y le daría un poquito De caña a Sharding Vale Y El arma Ya te digo El arma Bueno Eh Esta Vale Le puede servir Si consiguieras La que Bueno Tampoco me saldrá el nombre Hoy estoy empanado Con el tema de los nombres La Le dejaré en comentarios Y ya está La que te da maestría Que además te aumentan daños Enemigos Afectados por Piro Tal Pascual La ideal de Sharding De cuatro estrellas Eh Que no me saldrá el nombre Insisto Pues oye Mejor Si no la tienes Eh Bueno De momento Puedes tirar con esta Vale Y Poco más Ya te digo Estos son los cambios En general Tienes algunos personajes Que están muy muy bien Y tienes otros Que yo le haría Le haría serios cambios Le haría serios cambios Y nada Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos el siguiente Un saludo Hasta la próxima Adiós Adiós